Le agradecemos mucho que estén en el móvil y además la sensación es horrible de que entren a tu casa. Mercedes, el Pollo Álvarez, acá estamos con todo el equipo de Mañanísimas, ¿todo bien? Buen día. Hola Pollo, hola a todos, queridos colegas. Acá estoy, mira, destruida porque cuando vos tenés a tus cuatro hijos y tu sobrino, todos vientre para abajo, apuntados con armas, es tremendo. Es tremendo porque no sabíamos si íbamos a salir vivos o no. Decí que yo tengo, digamos, como tantas notas que hice de robos en mi vida, que sé que no hay que resistirse, yo le hablaba todo bien a los chorros, trataba de estar tranquila y les decía a los chicos que se tranquilizaran, que nadie se resistiera, no teníamos mucho para darles, ellos querían oro y nada más me dice, yo lo único que quiero, no quiero celular es nada, los celulares los voy a esconder nomás para que no llame a la policía, pero nosotros lo que queremos son oro y dólares, plata. Nosotros teníamos justo ahora, mi hija más grande se va cuatro meses a la Universidad Alemania, ella es cineasta y justo dos amigas mías nos habían prestado plata, pues no teníamos. Este, porque Alemania te exige un depósito de, no era que la beca era toda paga, ella tenía que pagar, tenía paga la universidad, pero la vivienda, todo, tenía que pagar. Y bueno, como yo no tenía dos amigas mías, me prestaron. ¿Cuánta plata se puede saber? Y ella ya se iba el primero, ayer estábamos, y mirá, no sabemos más o menos, yo creo porque parte de la plata habíamos comprado el pasaje el otro día. Qué suerte. Me parece que no hice, no sé cuánto es más o menos, pero supongo más o menos 6 mil dólares. Ay Dios. No sabemos, tendrías que hacer la cuenta de cuánto costó el pasaje y restarle. Pero Mercedes, espera, porque yo... Pero como no tengo tiempo... Yo pensé que te habían entrado y vos no estabas. Contame desde el inicio, ¿a qué hora fue? ¿Qué hacían ustedes? No, 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 tipo 3 de la mañana, más o menos, me dicen los chicos. Escucho gritos, y gritos de chicos, entonces ya me di cuenta que eran mis hijos que estaban gritando. Y cuando abro la puerta veo que en la escalera los ladrones iban bajando uno a uno, agarrados así del cogote, nos agarraban y con armados, y los iban bajando y bajaron de arriba porque Marquitos, que es mi sobrino, Marcos Ninsi, que vive acá en casa, que es de Jesús María, Lucas y Malena, que están los tres arriba, tienen tres cuartos arriba. Florencia estaba en el cuarto del otro lado, que no sé cómo la bajaron, porque no la alcanzaron a ver, y Carolina estaba abajo. Y nos meten primero en el cuarto de Carolina, Carolina en un momento se pone mal, le empiezan, le digo, claro, tranquila, porque aparte el tipo estaba cara descubierta, con gorra, pero con un arma. Tremendo. O sea, vos lo podés identificar. Le digo, tranquilo, le vamos a dar todo. Hubo un momento de... No, mirá, yo les decía a la policía, yo les vi la cara. Sí. Pero sabés qué, es muy difícil, cuando vas a una rueda de reconocimiento, después no los identificás porque te ponen cinco iguales, o cuatro iguales, o tres, y después tenés el cargo consciente, es decir, no vaya a ser que haya identificado otro que no es. Claro. Entonces, a mí las ruedas de reconocimiento no me gustan por eso, porque no es una persona que, vos decís, es una persona que tiene un lunar grande en la cara, algo que no identifique. Y aparte con el pánico que tenés en el momento, capaz que hasta no registrás todo, todo el detalle. Pero aparte no veíamos, o sea, yo lo veía a través de la linterna, porque estaban todas las luces apagadas. Y todo esto fue al fondo, porque esta es una casa chorizo. Claro. Hubo un momento muy fuerte, te escuché relatar, donde tu sobrino Marquitos empezó a rezar el Espíritu Santo en el momento como para que todo calmara. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? Ay, no, no, fue impresionante. Porque Marquitos empezó a rezar en voz alta al Espíritu Santo y dijo, en un momento de la oración dijo, rezo por todos nosotros, rezo por ustedes y rezo por sus familias también. ¿Cuántos años, Merce? Y uno de los ladrones empezó a volver loco, ¿viste? Porque encima Marquitos tiene 25. Pero se empezó a volver loco, ¿viste? Y después el otro le dijo, qué buen pibe que sos. Le agarró la espalda y le dijo, qué buen pibe que sos. Merce, te quiero preguntar si más allá de... Y después fue insólito porque me dijeron, qué... No, no, porque cuando terminan me dicen, qué linda familia que tenés. Guau, qué fuerte eso. Pero después de decirme, qué linda familia que tenés, me dijeron, no hagas la denuncia porque si hacés la denuncia o salís con tus colegas en la tele, en la radio, los vamos a matar a los chicos. Ay, no, por favor. Porque nosotros, vos vivís en la casa, en la calle, vos vas a trabajar temprano. Ellos salían, que yo salía a trabajar a la madrugada, pero los chicos van a cualquier hora al colegio, entonces los vamos a matar. Mercedes, vos pensás que ellos tenían el dato de este préstamo. Así que imagínate cómo están los chicos. ¿Crees que tenían el dato de los ladrones? No, no creo, porque yo no tengo... No, no creo. Lo que han visto es esta zona, antes eran todas casas y ahora son todas edificios. Y la única casa que ha quedado es esta, que si vos la ves por fuera parece casa de ricos. Bueno, es una casa colonial andaluza, está media avenida menos porque es caro para... Pero es una casa colonial y, bueno, como que impacta al lado de todos los edificios. Es más fácil de una casa, ¿no es cierto? Pero crees que no fue personal por ser Mercedes Nils, si pensás que fue al azar por la casa. No, no, no creo que... No, no creo. Pero si te reconocieron, Mercedes. Me reconocieron, sí, veían... Sí, sí, veían Bendita. Me reconocieron de Bendita. ¿Dijeron eso? Y lo que me llamó la atención es que... Perdón, sí, sí, sí. Es que en un momento me dijeron, en un momento me dicen, este... Porque vos que tenés, vos vas a Comodoro Pi, no sé de dónde sacaron eso. Y te vienen. Porque te conocen, me echaron. Ahí sí, en un dato del teléfono. Ah, y me decían... Ven la tele. Y después me dicen, vos sos amiga de los políticos y por eso no queremos que haga la denuncia. No, digo, yo de los políticos no soy amiga. No, claro. No queremos que haga la denuncia y, bueno, por eso los vamos a matar. Igual es raro que si tenían luz de linterna te hayan reconocido tan fácil en esa situación. Pero de todos modos tenías la casa marcada. Habían visto... Ah, me dicen, porque en un momento dijeron, sí, la casa estaba marcada. Y en un momento me dijeron, porque vos... Claro, me dijeron, porque vos sos amiga del Papa. Pero ahí vieron la foto con el Papa. Claro. Ah, pero qué detalle, me pará. No es normal, no es normal. Bueno, obviamente es una... Pero tuvieron mucho diálogo, digamos. Me imagino que esto los tranquilizaba o no, o todo lo contrario, digamos. Es que fue un montón de tiempo. Fue un montón de tiempo, chicos. Fue eterno. Eterno. Y para uno es eterno porque... Hace muchos años a Florencia Peña. Y algunas veces ser famoso o famosa no sabés para qué lado te vas a llevar. O te protege o te condena. En el caso de Mercedes, que además, por el tipo de trabajo de su fama, digamos, de que está en Comodoro Pi, político... Perdón, a mí me entraron a robar, ¿se acuerdan? El año pasado dos veces y agarraron a uno y confesó, cuando la policía lo agarró, que te hacen trabajo de inteligencia tres días antes, más o menos, los movimientos. Pero yo lo que digo es, in situ, ahí con el famoso, o la famosa delante, algunas veces le da para perdonarte porque te conocen. Hay una cosa medio rara. O al revés. De choluleada, en algunos casos. O te piden una foto a veces, o te piden una foto, un saludo, o si no, al revés. No, pero fíjate lo que pasó. A ver, Mercedes, sí. Fíjate lo que pasó. En un momento me cuentan los chicos que se quejaron. Quiero... Qué poca plata que hay en esta casa, qué mal que pagan en la tele. No, es que para mí por eso te deben conocer, porque en mi caso, perdón que sea autorreferencial, pero me pasó. Perdón, pero bueno, lo que dijeron. Buscan plata y se piensan que porque trabajas en tele sos millonario y nada más alejado de la realidad. Pero incluso, Mercedes, hace días que te habían forzado la cerradura. No, pero aparte nosotros nunca tenemos un mango. Claro. ¿Te forzaron la cerradura? Porque yo soy de las que... Soy de las que voy a... A Lonce o ahí a La Ricoleta, a los dos lugares conocidos, a vender joyas todos los meses cuando no puedo pagar la tarjeta de crédito. Entonces, no teníamos nada. Y en un momento, cuando me dicen de las joyas, queremos oro, oro, oro. Y lo único, yo digo, mira, yo vendí todo, porque la verdad que estoy yendo una vez por mes. Lo único que me quedó son unos aros que eran de mi abuela y un reloj, launching, que me lo regaló mi mamá cuando me recibí de la facultad. Es lo único, les dije, ¿dónde estaba? Búsquenlo, que les va a servir. Porque los aros eran de mi amante, entonces sí les va a servir de mi abuela paterna. Y después, un dato que estaban diciendo ahí, que es muy importante, es que hace una semana nos quisieron entrar. Forzaron la cerradura y yo entonces toda la noche estaba durmiendo con el auto pegado a la puerta, pero anoche me olvidé de ponerlo pegado a la puerta, porque en esta casa se ingresa por el garage. ¿Y el auto impediría el robo? Claro, porque no podés abrir la puerta, si vos pones el auto no podés abrir la puerta. Mecha, acá me está llegando información que interviene la Fiscalía en lo criminal y correccional 50, es la fiscal Orfilia, Secretaría Zulé, División Investigaciones Comunales 5 de la Policía de la Ciudad, División Rastro. ¿Te citaron para declarar? Sí, fuimos a declarar todos a la mañana, fuimos con Malena, Florencia, con Lucas y Marcos, y Carolina no porque es menor de edad, así que fuimos todos. Y nos tomaron la denuncia, pero yo estoy muy caliente porque yo hace una semana avisé que estaba pasando esto, lo conté, en el programa de Feynman dije, Eduardo, me quisieron entrar a casa anoche, yo estaba ya re nerviosa, y bueno, y ahora imagínate que estoy temblando, ¿sabes lo que pasa? Que es, bueno, más allá que ahora tengo que pedir plata prestada para devolver la plata que había pedido prestada antes para que mi hija se pueda ir a Alemania, que se va el primero. Y te robaron, sí. O sea, no sé, tendré que vender el auto porque no tengo de dónde sacarlo, no, porque encima no era plata mía. Claro. Y otra cosa es que, no, porque cuando no es tu plata te pone mal, es peor, porque vos decís, bueno, mía, la tardilla fue. Pero encima era de dos amigas mías. Y otra cosa es que los chicos están muy mal, ese es el problema, ¿viste? Los chicos tienen pánico, nosotros desde toda la vida vivimos, hace más de 20 años. No, pero decime hoy cómo te mudas, me querés explicar. No existe, o sea, nosotros somos del barrio de Almagro, tenemos todos los amigos en el barrio, vivimos toda la vida acá, de dónde te vas a poder, eso es un decir, eso podrás decirte. Habían pasores de paso. En este no. Pará, perdón, perdón que quiero sumar a Canaletti, al doctor. Después de un robo, ¿qué, doctor? Más allá de que hay que erradicar la denuncia, esto sucede mucho y uno se queda, siempre las víctimas se quedan comidas. En este caso la conocemos a Mercedes. Sí, claro, bueno, Mercedes lo sabe bien. Después de todo esto no se va a mudar. ¿Te pusieron custodia, Mercedes? Sí, ahora está la policía trabajando acá, están levantando rastros. No, eso es levantar rastros de investigación, ya lo sabemos. Digo para después, porque los pibes tienen miedo. ¿A dónde le vas a mandar? A ningún lado. Y ya no hay plata, no van a entrar. Entonces, ¿qué pensás de ese tema? La cosa es que la custodia podrá estar, no sé, podrá poner un policía acá en la puerta, como lo ponen en cada casa que a veces cuando roban, pero los chicos se mueven. Bueno, en una palabra, es una crónica con un final abierto, recemos. Nosotros somos muy católicos y, claro, yo le rezo a la Virgen de los Dolores, que es la Virgen de mi pueblo, que es muy milagrosa, y a Mamantula. Bueno, esto llegó a este país, ¿no? Que te roban y tenés que rezar. Pero, Mercedes, te tenés que ir de ahí, perdoname que te lo diga, pero si la amenazaron, te están amenazando que si salís a denunciar, que denunciaste, que estás hablando conmigo, a mí me dan miedo por vos. No, pero además, no lo quiero minimizar. Mecha, que tiene tanta experiencia, sabe, que siempre que hay hechos similares, te dicen, te voy a matar si denuncias, los voy a perseguir, más allá de las precauciones, ¿no, Mercedes? Sí, bueno, vos sabés que no te podés, nosotros tenemos una vida acá. Todos los chicos fueron a la escuela del barrio, al jardín del barrio, del club del barrio. Mercedes, te quiero contar si hubo violencia en algún momento, más allá de tomarlos del cuello a los chicos, esa imagen de verlos bajar la escalera y vos te encontrás con eso, la verdad que te compadezco porque debe ser horrible, pero ¿hubo violencia, algún golpe, algún culatazo, ataduras? No, 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 el tipo era muy profesional, inclusive era un tipo carismático, que decía, bueno, tu trabajo es hacer notas en la calle, el mío es este. Perdóname, Mercedes, porque vos decís el tipo, el tipo, el tipo, y alguna vez decís los ladrones. ¿Cómo fue? ¿Los encerraron en un cuarto a ustedes una persona mientras otros revolvían todo? Porque lo que pasa es que hay cuatro, eran, claro, yo te estoy hablando del que estaba con nosotros en el cuarto, que era, se ve el jefe y los mandaba a los otros, que los otros sí los vi más exaltados, más por ahí que habían consumido alguna sustancia, este no, este de drogadicto no tenía nada, era un chico que... Pero los otros sí tenían de drogadicto, Mercedes, escuchame una cosa. Sí, todos guantes negros. Vos lo viste, vos viste a todos, ¿cuántos eran? ¿Cuatro? Yo vi, yo vi dos y uno en la sombra tres, pero los chicos me dicen que ellos vieron cuatro. Bueno, fantástico, ahora vos tuviste mucho tiempo hablando con el señor. Vos tuviste mucho tiempo hablando con el supuesto jefe, el supuesto jefe estaba aplomado y todo eso, hablaba con vos, conocía cosas tuyas. Totalmente aplomado. Es fantástico. Bueno, no era cana. Totalmente aplomado. ¿No era cana? Mirá, anoche, te respondo con esto, anoche me dice Marcos que venía de la parroquia y llegó tarde, entonces llegó tipo una de la mañana en un taxi de Uber, dice que hubo un operativo en Medrano y Guardia Vieja, acá una cuadra y media. Sí. Y a él le llamó la atención que le pidieron el DNI a él, al taxista. No sé, yo no puedo decir nada, no tengo información, no hablaba como, digamos, me parecía chorro. No era un pie de chorro, pero suma. O sea, los car... Es un dato no menor. Era un tipo carismático, que sabía manejar a la víctima para que no se pongan nerviosos. Ahora, Ricardo, ¿cómo pueden dar con los delincuentes? A través de las cámaras de la ciudad, no sé en ese barrio si hay cámaras en todas las cuadras, por las huellas no creo, porque dice Mercedes que tenían guantes negros, ¿cómo se puede llegar a los delincuentes? No sé si tenían cámaras, ¿tenés cámaras ahí en Mercedes o en la cuadra hay cámaras? No, nosotros... No, no tenemos... La verdad es que no tenemos nada. No, bueno. Quién quiere que te diga, nunca puse nada, ni voy a poner, porque no. Pero algún tomo tiene que ver. Tenemos las puertas de... Sí, ahí está en el hierro forjado, ¿viste? ¿Cómo, Mercedes? Perdón, ¿cómo? No, no, acá todos los edificios... Esta zona, esta zona antes era todas casas, y ahora son todos edificios, excepto mi casa. Y todos esos, todos los edificios tienen cámaras, todos. Ahora, decime una cosa, mañana a la mañana, cuando salgas a laburar, si es que salís mañana o cuando salgas, ¿cómo vas a estar vos y sobre todo cómo van a estar los pibes? Porque los pibes tienen que ir al colegio, supongo, o tienen actividad más allá de la escuela. Ese es el problema. Ese es el problema, exactamente. Bueno, entrémonos en ese problema. ¿Qué onda? ¿Qué vas a hacer? ¿A quién vas a recurrir? Porque el tema de que agarren a estos tipos, es decir, los pueden agarrar, yo no sé, yo dudo bastante, pero bueno, los pueden agarrar, pero así como esto hay un montón más. No, no los van a agarrar. A lo que voy es a lo siguiente, vos, ¿qué vas a hacer? No sé, no sé, ya no, imagínate, yo vivía el fin de semana a Córdoba, que tenía el casamiento del hijo de una amiga y ahora no voy a ir, porque ¿cómo voy a dejar los chicos acá? O sea, no puedo hacer nada, a laburar tengo que ir a laburar, porque yo salgo a la madrugada de acá. Mercedes. En un momento yo les digo, los chorros apuren, porque ya viene Javier a buscarme, que es mi compañero de móvil. Mercedes. Javier Arroyo, todos les decían, apuren, apuren, robá, porque ya viene Javier. La gente te conoce como una mina guerrida, que has corrido embarazada a un presidente, que has estado en los lugares más peligrosos, más bizarros, más divertidos, sos multifacética y te mostrás muy fuerte siempre. Pero yo sé que también sos muy sensible, laburé con vos muchísimos años y sé que sos muy sensible. Vos no caíste cuando caigas en lo que pasó, ¿no? Digo, ¿en qué te refugiás? ¿Cuál es tu momento de descargo? Porque te vemos acá relatando todo hasta con humor, pero yo sé que por dentro vos sos una mina sumamente sensible. Y se han metido con tus hijos y en tu casa. No, pero estoy mal. Ah. No, es muy fuerte cuando estás con tus hijos, porque no es lo mismo que se metan en tu casa cuando vos no estás, que cuando se meten en tu casa y apuntan a todos tus hijos. O sea, fue tremendo. ¿En qué pensaste, Mercé? ¿En qué pensaste en ese momento? No, yo, ¿sabés qué? Yo lo único que hacía era rezarle a la Virgen de los Dolores y a Mamantula. Yo sabía que las dos nos iban a ayudar. Y le recé todo el tiempo a ellas, sin parar, salvo cuando el tipo me preguntaba cosas y yo le contestaba bien tranquila. Porque si yo me dedico a hacer notas policiales, sé que cuando vos te resistís, vienen los golpes, te paran, es peor. Entonces, le das todo. Lo que pasa es que no teníamos mucho para darle, porque ellos creían que teníamos muchas joyas y no había nada. Un reloj, unos aritos, nada más. Mercé, ¿sabés qué? Creo que todos estos años de carrera, de, no sé, de hablar de casos que nadie se anima y vos hablar, digamos, de curar un poquito el miedo, creo que te habrán ayudado para tener la relación con este delincuente. Me parece que en un punto eso jugó a favor. Pero totalmente. Creo que estamos contando el cuento por dos cosas. Porque tengo fe y recé mucho y porque gracias a todas las notas que he hecho en la calle y he visto las tragedias que he visto, me di cuenta que tenés que ser tranquila con el delincuente, hablarle, pero con una pasividad, con esa pasividad que yo no tengo, porque yo soy, estoy muy arriba siempre, pero le hablé muy tranquila, muy tranquila, y les hablaba como si fuéramos dos ciudadanos iguales, ¿no es cierto? Porque en ese momento, si vos los ponés nerviosos, me iban a matar a uno de mis hijos. Claro, pero me imagino, Mercedes, que con esa tranquilidad que le hablabas, me imagino que en la misma medida por dentro te estabas desesperando, ¿no? Justamente de ver a tus chicos siendo apuntados con una pistola, estando vos sola, manejando toda esa situación, cualquier paso en falso que dieras podía terminar con la vida de alguno. Y de solo pensarlo... Y tenía miedo que las violaran a las chicas. Por eso. Eran muchos tipos, tenía miedo que las violaran. Yo tengo tres hijas mujeres. Por eso, digo, y hoy esto... Y el tipo dijo, no, nosotros somos profesionales, nosotros queremos plata con las chicas, no nos vamos a meter. Gracias a Dios. Bueno, me sentís ahora, digo, estás ahí, contaron que hasta te tuviste que sentar porque estás mareada, estás... ¿Cómo estás físicamente, emocionalmente, ahora? No, no, porque pasa que no dormí nada, no tomé el desayuno. Entonces, digo, si estoy parada, se me va a caer la presión, entonces, por eso me senté, le dije a los chicos que hagamos la nota acá en el living y me senté. Claro, y ahora... Bueno, usted en Argentina. No, no, lo que siempre se dice es que cuando... A mí nunca entraron, gracias a Dios, pero cuando te entran a tu casa, te sentís como... Vejado. Digo, que estuvieron en tu lugar, tocando tus cosas. Y vemos las imágenes ahora. Ahora cuando se vaya la policía, ¿por dónde se empieza? Levantando libros, haciendo esa cama. No, no sé, tengo que pensar en mi cuarto. Vos sabés que quedó el libro ahí de mamantula, ¿viste? Digo, ah. Y después, después cuando se van los tipos, qué sé yo, y tenía una bronca tremenda, ¿viste? Porque como uno se esfuerza, que yo tengo siete trabajos, ya no sé qué hacer, no para salir adelante, sino para no tener deudas. Entonces, vi la imagen del libro, que lo habían revoleado el libro de Mario Massachez, y soltar para ser feliz. Y digo, bueno, hoy cuento, mañana lo cuento, pero no puedo estar toda la vida pegada a esto, porque si no me voy a amargar mal. Mercedes, ¿tenés pensado, ya que sabés que no te vas a mudar, tomar alguna medida de seguridad, vas a poner alarma, cámaras? Mirá, no llego a fin de mes, así que hablar de cámaras, todo eso, no. La verdad que por ahora no se me ocurrió, no, no, la verdad que no se me ocurrió. Pero bueno, por lo menos, todavía, mirá, ¿sabés lo que estoy pensando? ¿Cómo voy a hacer para pagarle al cerrajero? Qué divino, el cerrajero de la esquina, que es amigo nuestro, es amoroso. Lo único que pienso, ¿cómo dónde es esa carta para pagarle al cerrajero? No, no, yo te voy a pasar un contacto. Una cerradura nueva es carísima. Mercedes, está bueno que lo resaltes, es algo que, bueno, por lo menos los que estamos en la mesa conocemos, pero, como dijiste, tenés muchos trabajos. Quien te conoce sabe que andá de un lado para el otro, y no llega a fin de mes. Claro. Y para que sus hijos puedan viajar por un futuro mejor, porque hay plata, ¿se entiende? Sí, perdón, Mercedes. Pero es la historia de todos los argentinos, no descubrí a América. A todos les pasa lo mismo, o sea, a todos nos pasa lo mismo. No, ¿sabés qué pasa? Y los chicos te plantean de ese país. Yo les digo no. La fama te da poder, te da dinero y esto. Y la fama es puro cuento, no hay vuelta que darle. No. Pero bueno, está bien. No sé, por lo menos nosotros, los periodistas somos laburantes. Llegarán 20, los demás la tienen que pucherear. Igual, Ricardo, y te uso con tu conocimiento, tengas toda la plata del mundo, o dos pesos, lo que le pasó es lo peor que hay. Que entren a tu casa, o no. Por supuesto. Es un momento muy traumático. Y te despiertes sobre saltar. Él le dijo el temor a que le hagan algo a las nenas. Pero me engancho de la figura que usó Diego. Cuando entran a tu casa, es como si te violan. Es así, es así, porque tu intimidad se fue la miércoles. Y tenés que negociar con un tipo, menos mal que pudiste hacerlo. Porque, es decir, se tuvo que apelar a la buena voluntad de este señor, que parece que no estaba con ninguna sustancia ni nada, pero tenés que apelar a la buena voluntad de aquel que te viene a dañar. Es una locura a todos. Bueno, lamentablemente te ha tocado a vos, pero a todos aquellos que han sufrido. Ahora, un mensaje de esperanza. Un mensaje de esperanza. No para quien lo sufrió, porque vos la herida ya la tenés. A vos ya te entraron. Ya tenés el miedo instalado. Ojalá se vaya diluyendo lo más rápido posible. Contás con la ayuda de un montón de gente. Del apoyo de un montón de gente. Pero para los demás que están viendo. Che, y si entran a mi casa, si son estos mismos hijos de puta. ¿Qué hago yo con eso? Bueno, lo que hay que apostar es que la policía de la zona, la división de inteligencia de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, los ubique lo antes posible. Puede ser a través de las cámaras. Puede ser, vos lo sabés bien, Mercedes. Puede ser a través de algún contacto que tengan ellos en el AMPA, que les vaya indicando. Puede ser a través de varios caminos. Pero apostamos a eso. Primero a que te levantes vos y que se les vaya de a poquito. No digo que va a ser mañana. El miedo a los pibes. Y después a que los agarren lo antes posible. Esa es la única esperanza que podemos tener. No sé si te parece. Si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Más que una pregunta te hice una bajada. Pero bueno, vos me conocés. Sabés que... No, no lo van a enganchar nunca. Olvídate. No vamos a recuperar nada. Lo que quiero que recuperemos es la felicidad. La familia. Y lo que me pone mal... O sea, yo cuando estaba boca abajo... Viste, porque estábamos todos boca abajo. Tres en la cama. Tres en el piso. Cuando estaba boca abajo, ¿sabés lo que pensabas? Cuando Lucas me dice que se quiere ir al país, yo le digo no. Yo no quiero que te vayas del país. Me voy a quedar a resistir acá. A que esto cambie. Entonces yo decía... Y yo le digo a los chicos que no se vayan del país. Porque el caso de Malena, ella va a una beca de cuatro meses y vuelve nada más. Pero uno de mis hijos se quiere ir definitivamente. Entonces, viste, te pone... Y ahora cómo los convenzo para que no se vayan. Claro, claro. Sienten ahí un revólver en la espalda. Muy difícil. Mercedes, sé que es un día complicadísimo. Complicadísimo. Te puedo pedir si nos esperás unos minutitos, que tenemos que hacer una pausa. Nos está apurando y volvemos con vos. ¿Puede ser eso? Dale, de paso me tomo un café con leche porque no... Ay, mi amor, me a ternura. No tomé el desayuno. No, desayuna. Entonces, este, estoy... Comer, comer. No tuve tiempo de nada. Tomar, tomar, tomar. Y los chicos se ponen mal porque ven la cámara acá a casa, ¿viste? Porque cuando viene la cámara a casa para... No, para, para, desayuna. Hacé una cosa. Están haciendo... Están todos los canales... Están todos los canales de televisión. Acá han venido y no los... No, quiero salir con todos porque son todos mis compañeros y mis amigos. Y los quiero todos. Y con ellos hacemos notas todos los días. Así que están todos acá adentro y... Que te ayuden a limpiar, Mercedes. Que se pongan a juntar ahí cosas. Ya uno con vos y en un ratito te liberamos. Dale, desayunalo. Gracias, Mercedes. Ahí vamos.